Bueno, estamos esta tarde ya de julio, parece mentira, pero ya han pasado casi diez meses desde el primer seminario y hoy vamos a una nueva tarde de seminario, que lo va a impartir nuestro compañero. Estamos muy contentos de que te lo hayas pasado también. Saludos, Julio Salcedo. Y bueno, pues... De acuerdo. Muchas gracias, Eugenio. Un segundo, Salvador, por favor, pide que cierren todos los micrófonos. Eugenio, cierra tú todos los micrófonos. Creo que... Ya, ya está arreglado. Vale, ya está. ¿Ya? Vale, perfecto. Bueno, pues comenzamos. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a este seminario que tengo yo, pues el honor de que se me ha invitado a presentar mi reciente reincorporación al instituto y el trabajo que yo realizo para que nos conozcamos entre todos y ya me pueda presentar de forma más oficial. La charla de hoy se llama Inteligencia Artificial en la Nueva Agricultura Digital porque de hecho es donde yo estoy haciendo el core, el núcleo de mi trabajo, lo estoy desarrollando en la agricultura, ¿vale? La aplicación de técnicas de inteligencia artificial, la combinación de sensores con aprendizaje automático, etcétera. Ha aplicado todo en agricultura y con gran hincapié sobre todo en viticultura que ha sido el cultivo principal donde yo he desarrollado mi tesis doctoral. Este seminario de hoy, bueno, pues he querido delinearlo en los siguientes puntos. Voy a hacer una pequeña presentación personal para que me conozcáis, ¿vale? Algunos quizá les pueda recordar de alguna asignatura, de alguna clase en la que yo he estado como alumno, etcétera. Comentaré algo sobre la introducción y el contexto del tema sobre el que vamos a hablar, que es la agricultura y la combinación de inteligencia artificial en la nueva agricultura de hoy en día, la agricultura digital. También explicaré los avances y desarrollos que están actualmente, bueno, en el estado del arte de la ciencia, lo que es la aplicación de inteligencia artificial en la agricultura, centrado sobre todo en el trabajo que yo he estado realizando hasta ahora y que siga haciéndolo en colaboración con distintas universidades y con distintos investigadores. Y también, bueno, quiero terminar la última parte del seminario comentando algunos retos y trabajo futuro que existen de todo lo que voy a comentar en las transparencias anteriores a ese punto, porque me parece que puede ser un buen punto para iniciar un pequeño debate o puede servir para poner algunos puntos en común sobre hacia dónde deberíamos avanzar en el uso y la aplicación de tecnología en distintos campos de la agricultura. Y terminaré con unas pequeñas conclusiones y ya pasaremos al turno de preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando brevemente sobre mí un poco para que me conozcáis. ¿Por qué? Bueno, yo, esta ha sido una reincorporación que he tenido al instituto. Yo anteriormente estaba como profesor sustituto en la Universidad de Cádiz y estuve, bueno, pues durante algunos meses como miembro del Instituto Andaluz. Debido a que pude ganar una plaza en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Granada y que estoy actualmente como profesor ayudante doctor en el campus de Ceuta, pues se puede considerar que me he reincorporado una vez más ya con la afiliación un poco más constante, un poco más a largo plazo de la Universidad de Granada y me ha parecido que es un buen momento para presentarme ante todo y que me conozcáis y el trabajo que desarrollo. Bueno, yo soy Salvador Gutiérrez, yo soy originario de Jaén, como muchos de los que estáis actualmente escuchando este seminario. Hago también honor al Andaluz, del Instituto Andaluz en el que estamos todos inmersos. Yo tengo estudios, bueno, y realicé la Ingeniería Técnica en Informática y luego la Ingeniería Superior en la Universidad de Jaén. Y luego también hice el Máster en Soft Computing y Sistema Inteligente, el extinto máster de la Universidad de Granada, que tuve un año que aprendí bastante allí. Y luego tras un pequeño impas de seis meses, en el cual después de terminar el máster estuve trabajando en la empresa privada, me surgió la oportunidad de hacer un doctorado en la Universidad de La Rioja, con aplicación precisamente de Técnica de Inteligencia Artificial en la viticultura, ¿vale? En el cultivo de la vid, que sabéis que es importantísimo en la región de La Rioja y Rioja-La Besa y alrededores. Durante mi doctorado, pues hice también una estancia predoctoral de seis meses en la Universidad de Sydney, en concreto en el centro de robótica que tienen allí, ¿vale? Que tienen desarrollado un montón de robots, de robótica de campo en concreto, porque salen al campo, manejan cultivos, un montón de sensores, etcétera. Entonces, casaba muy bien todo el desarrollo que allí hacían con cómo estaba yo enfocando mi tesis. Y actualmente, estoy como profesor ayudante doctor en la Universidad de Granada, en concreto en el campo de Ceuta, que entré este primer semestre y aunque ha sido todo muy rápido, la verdad es que estoy muy a gusto, tanto en la Universidad de Granada, como en el campo de Ceuta, como en el departamento, por supuesto. Y, bueno, pues por contextualizar un poco de qué vamos a ver la charla de hoy, pues, y en qué consiste mi investigación, pues, la enlazo un poquito con lo que ha sido mi tesis doctoral, que ya, bueno, pongo aquí un poco cómo se tituló y también la portada que tuvo esa tesis doctoral, porque creo que es una buena declaración de intenciones de a dónde está enfocado prácticamente toda mi investigación, que es muy, muy aplicativa, muy aplicativa. En lugar de hacer nuevo desarrollo de inteligencia artificial, de momento, o grandes novedades dentro del núcleo de la ciencia de la computación, pues, en donde yo me he centrado, he sido en todo lo que se ha desarrollado, las últimas tecnologías de inteligencia artificial, en sensores, etcétera, aplicarlos a problemáticas concretas, a solucionar problemas específicos de la industria de la agricultura y, sobre todo, de la viticultura. Y, bueno, pues, gracias a todo mi periodo de formación, de doctorado, etcétera, he podido participar en distintos proyectos europeos, nacionales, también he podido salir a campo, conocer muchísima industria en distintos países de la viticultura y de la agricultura. Y, bueno, por supuesto, también todo esto ha estado dentro del grupo Televitis de la Universidad de La Rioja, que precisamente se trata de la gestión digital del viñedo, ¿vale?, de poner números en el viñedo y de que sacar toda la información posible a través del sensor de inteligencia artificial, bueno, pues, todo eso lo pude desarrollar dentro, o lo pude desarrollar hace durante bastante años en el grupo Televitis de la Universidad de La Rioja. Como ya digo, yo, quizás si se me permite el símil, salvando muchísimo la distancia, si gran parte o la mayoría de la gente que está en este departamento, que son, bueno, pues, referencias mundiales en la ciencia de la computación y la inteligencia artificial, podría considerarse como el cuartel general del desarrollo en la inteligencia artificial y en la ciencia de la computación. Yo me gusta considerarme, de alguna manera, como un soldado que está en el frente y que, pues, todo lo que se desarrolla desde el cuartel general lo puedo aplicar o lo puedo utilizar en problemas concretos, ¿vale? Mi arma, de alguna manera, es, pues eso, el desarrollo de la inteligencia artificial y para solucionar todos los problemas que he podido encontrar, que no son pocos, en la agricultura de hoy en día. Bueno, pues, hablando un poco sobre el contexto y dando una pequeña introducción sobre lo que vamos a ver en la charla de hoy, muy importante, muy importante, la agricultura. Y esto lo quiero enlazar un poco desde un punto de vista más general hacia dónde está yendo el mundo de hoy en día. Yo no sé a vosotros, pero aún me imagino que sí. A mí me está pasando, estoy viendo cambios mes a mes en el mundo y estoy viendo que la sociedad y el mundo entero, y además ahora más acelerado con la pandemia, está cambiando a pasos agigantados. En muchos aspectos hacía muy buenos fines, ¿vale? Desde el punto de vista científico, industrial, social, etcétera. Pero también hay muchas consecuencias negativas y muchos caminos a los que estamos dirigiéndonos como sociedad que puede hacer que colasemos en menos tiempo de lo que imaginemos, ¿vale? Ahora lo enlazaré todo con la agricultura y en concreto con lo que podemos aportar nosotros como científicos de datos, como ingenieros informáticos, a todo esto. ¿Por qué digo que está cambiando todo muchísimo? Bueno, pues solamente el crecimiento mundial. Se estima que para 2050 haya más de 9.000 millones de personas en todo el mundo, ¿vale? ¿Qué significa 9.000 millones de personas? Significa que todos tenemos que ser alimentados, todos tenemos que comer y tenemos que tener alimento de buena calidad. Pero los recursos son limitados, son los que tenemos. Y eso es un problema que puede ser bastante importante y que es un reto para la agricultura, para la ciencia agrícola y también para la ciencia de la computación y la inteligencia artificial. El poder resolver, pues, esa falta de recursos o esos recursos limitados, poder gestionarlos de la manera más precisa posible para que se pueda cumplir con la demanda de alimentos futura, ¿vale? Aquí vemos un pequeño gráfico de cómo, cuáles son los, bueno, los posibles crecimientos de la población mundial, que tiene pinta de que va a ser bastante, bastante, bastante creciente. De hecho, hablando de la agricultura en concreto, un artículo de 2017 estima que, aunque es una estimación con una horquilla bastante grande, lo que está claro es que los recursos, la producción agrícola tiene que incrementarse entre un bastante, en concreto entre un 25 y 70%, para satisfacer la demanda futura de crecimiento de la población mundial. Y también, como un dato bastante curioso y yo creo que impactante cuando yo lo conocí, es que actualmente el 70% del consumo mundial de agua, si no más, se destina a la agricultura. Y el agua es un recurso extremadamente, extremadamente escaso, extremadamente valioso y en el contexto del cambio climático, pues, puede ser bastante más escaso y bastante más valioso. ¿Qué nos puede aportar la tecnología en general en la agricultura? Bueno, pues, realmente la tecnología cada vez se ha utilizado más en agricultura, no está extraordinariamente extendida, pero sí se encuentran bastantes ejemplos de cómo puede mejorar la producción, la eficiencia en el cultivo, etc. Y además, bueno, varios estudios, entre ellos uno que cito aquí, pues, han analizado efectivamente cómo el uso de la tecnología ha ido incrementándose, en este caso en el mercado de los Estados Unidos, en la producción agrícola. La aplicación de tecnología en agricultura, ¿a qué nos puede ayudar? Bueno, pues, principalmente puede ayudar a la reducción del impacto ambiental que tiene distintas decisiones y distintas prácticas dentro de la agricultura. Manejo de agua, uso de pesticidas, gestión del suelo, todo eso tiene un impacto muy grande, muy grande en el medio ambiente y más en el contexto de cambio climático de hoy en día. Y si esa gestión de recursos se hace de forma arbitraria o no se hace de forma precisa, puede ser que la eficiencia, y seguro que la eficiencia baja muchísimo, y que, bueno, pues, al final estemos destruyendo el ambiente o tengamos un impacto ambiental cada vez más grande con consecuencias bastante negativas para nuestro futuro, para el futuro de la humanidad. Aún así, aunque la tecnología se utiliza muchísimo hoy en día, yo creo que hay mucho en lo que avanzar hoy en día, en lo que se puede mejorar, y yo creo que la inteligencia artificial, como en... Esto lo comenté en mi tesis, yo creo que es cierto, casi en cualquier, prácticamente cualquier campo de la sociedad, donde sea en el conocimiento, la inteligencia artificial ha supuesto una revolución en la mayor parte de los campos, una revolución positiva, y creo que aquí, en la agricultura, ya está funcionando muy bien, y creo que pueda seguir mejorando muchísimo más. Además, esto tiene un impacto positivo de forma directa al agricultor, porque puede gestionar su cultivo de forma más precisa, y de forma indirecta para el medio ambiente, porque si se manejan mejor los recursos que el agricultor aplica, indirectamente eso beneficia al medio ambiente y al impacto ambiental. ¿Qué es tecnología en agricultura? Bueno, aquí pongo un pequeño... Una pequeña fotografía que me hicieron durante mi desarrollo de mi tesis doctoral, de cómo trabajábamos nosotros en nuestro grupo de investigación. Pues, básicamente consiste en utilizar la tecnología, toda la posible, ¿vale? En este caso, yo estoy montado aquí en un quad de campo, con un ordenador industrial, con distintos sensores que toman medidas en campo de forma directa, de forma no invasiva, sin necesidad de alterar el cultivo, y obtener información a partir de pues toda esa información que se va... Todos esos datos que se procesan y se convierten en información. Información sobre el estado hídrico de la planta, el estado nutricional, el rendimiento que va a tener, etcétera, etcétera. Puede ser todo muy útil para una gestión concreta en el contexto de la agricultura de precisión. No solo eso, mientras que la plataforma que os he indicado antes, ese quad, pues estaba manejado por una persona de forma consciente, todo esto está avanzando hacia la robótica, hacia los automatismos, como muchísimas otras cosas en la sociedad. Y ya existen desarrollos muy avanzados de robots agrícolas. ¿Qué hacen? Pues eso que he comentado yo, de forma totalmente autónoma. Funcionan y se mueven de forma automática por todo el cultivo, recogen datos con los múltiples sensores que tienen, de localización, de gestión, de aplicación, etcétera. Y, bueno, pues pueden ofrecer mapas del estado del cultivo, información útil sobre, pues, estado de algunas plantas específicas, todo lo que pueda ser de utilidad para cualquier agricultor que pueda tener una mejor gestión y más eficiente de su cultivo. En concreto, estas plataformas de aquí que veis, esto está todo desarrollado por la Universidad de Sydney, por el centro de robótica de campo en el cual yo estuve de estancia y son desarrollos que están, bueno, que se han publicado mucho sobre ello y que están funcionando con bastante éxito. Bueno, ¿en qué consiste o qué hablamos de qué significa la agricultura digital? Bueno, pues la agricultura digital, yo lo quiero, me gusta definirla como, de alguna forma, poner números a las plantas, ¿vale? es coger toda la información posible utilizando la tecnología que ya existe sobre las plantas que están preferiblemente en el campo, ¿vale? Sin tener que modificarla o arrancarla o destruirla y luego procesar y obtener información sobre las mismas, sobre todo los datos que se han recogido. De forma general, yo creo que la agricultura digital se puede diferenciar en tres pasos generales que se pueden especificar un poco más, que es básicamente, como en casi cualquier desarrollo de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, la adquisición de datos, en este caso, bueno, pues con tecnologías de sensórica específicas, se puede montar en un vehículo autónomo o no, recoger datos de campo, esos datos luego, sacar información sobre ello utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático y todas las tecnologías que todos nosotros conocemos al detalle, pero no quedarnos solo aquí, por supuesto, todo eso hay que implementarlo y tiene que servir esta extracción de información, este modelado de los datos que se capturan no deben de ser un fin, deben de ser un medio para una implementación precisa de las distintas decisiones que se toman a la hora de gestionar un cultivo para mejorar la eficiencia. ¿Por qué este gráfico es cíclico? Pues porque, como ya sabemos, los modelos y también la implementación, los resultados de la implementación deben de servir como retroalimentación para nueva adquisición de datos, para mejorar los modelos y que esto, pues, vaya avanzando y vaya mejorando cada vez más. hasta ahora, hasta ahora, bueno, hasta ahora, clásicamente, el análisis o la obtención de información de cultivo, tanto en campo como en laboratorio, se ha realizado de forma destructiva, a través de métodos destructivos. Tenemos un ejemplo muy claro hoy en día, aunque no es de la agricultura, sí es de la sociedad y de la pandemia actual, todos sabemos que, bueno, pues, gracias a las PCR, gracias a las PCR podemos obtener información con bastante precisión de cómo, pues, está la incidencia, cómo va la incidencia del COVID en ciertas zonas, etcétera, etcétera. Claro, ese tipo de análisis que también se han realizado clásicamente en biología, en agricultura, etcétera, tienen la ventaja de que son muy precisos, por supuesto. Puede haber cierta parte de la comunidad científica que lo discuta, pero como norma general se ha establecido bastante precisos, pero son procesos que necesitan personal experto o por lo menos entrenado, que pueden ser y de hecho lo son muy costosos, que tienen desgraciadamente un bajo nivel de muestreo, sobre todo en agricultura, necesitan de laboratorio y también desde el punto de vista ambiental y del impacto en recursos, pueden generar residuos que tienen que ser desechados, ¿vale? Entonces, eso en que ha consistido el análisis clásico en agricultura, en coger la planta o parte de la planta del campo, llevarla al laboratorio, hacer el análisis que sea, y determinar cómo se encuentra, pero claro, eso es lento, es caro y sobre todo, una de las cosas más importantes es que el muestreo es bastante bajo, ¿vale? Por coste y también por tiempo. Y aquí vienen a ayudarnos, pues, el avance en la tecnología de sensores tanto invasivos como no invasivos. ¿Cuál es la ventaja que tienen la cantidad de sensores que existen hoy en día y el abaratamiento y la producción masiva de los mismos? Bueno, pues yo diría que tienen el potencial para superar la mayoría, si no todo, de los problemas de la monetización destructiva. ¿Por qué? Porque los sensores son muy reutilizables, no generan residuos en la mayor parte de los casos. Se pueden utilizar en laboratorio, por supuesto, pero también en campo. Son muy rápidos, no necesitan de personal experto para utilizarlos, se pueden automatizar, etcétera. Y con respecto a los sensores, podemos, yo creo que, hacer una distinción entre sensores no invasivos y sensores invasivos. ¿Cuáles son aquellos invasivos? Bueno, pues aquellos que, por ejemplo, como en el caso de la subfigura A o B, que tienen un contacto directo, directo con la muestra que quiere ser monitorizada. Por ejemplo, en este caso, es un sensor de humedad de la, o de, creo que es de flujo de savia de los árboles, que, bueno, es un sensor, se considera invasivo porque tienes que pinchar dentro para que vaya midiendo el flujo de savia. También sensores de humedad en suelo son invasivos porque tienen que, tocar la muestra y tienen que estar invadiéndola o destruyéndola. Pero yo creo que el avance va a los sensores remotos, ¿vale? Como, por ejemplo, cámaras térmicas o cámaras hiperespectrales, tecnología espectral, etcétera. Yo creo que este es el futuro porque, aparte de que permiten hacer una monitorización no invasiva y no destructiva, permiten una monitorización mucho más continua y mucho más rápida con un nivel de mostreo mucho mayor, ¿vale? Porque tú a lo mejor montas una cámara térmica o una cámara espectral o lo que sea en un vehículo de movimiento y de una pasada están midiendo un montón de datos y un montón de cultivos y obteniendo información sobre todo ello. Vamos a ver algunas de las tecnologías que se utilizan hoy en día en agricultura y también que yo he utilizado en mi experimento y ver cómo se puede beneficiar de todos los desarrollos y también cómo la inteligencia artificial puede amalgamarse, puede combinarse con los sensores para obtener información. Uno de ellos es la espectroscopía, ¿vale? Es una tecnología que se ha utilizado muchísimo sobre todo en, muchos lo conocéis, de la astrofísica. Aria, por cierto, que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención desde el punto de vista más puramente divulgativo y cada vez más desde el punto de vista científico. Ya sabéis que muchas veces para conocer la composición de planetas lejanos o de nebulosas o de cuerpos que están muy lejos de nuestro sistema solar se utiliza precisamente el análisis espectroscópico que es básicamente analizar cómo interactúa la luz con la materia porque la materia, las moléculas reciben o emiten o interaccionan con la luz de forma distinta en función de su composición. Pues gracias a eso analizando distintos longitudes de onda en varias partes del espectro electromagnético se pueden obtener información o datos bastante útiles sobre la muestra que se está analizando sobre su composición sobre algunos aspectos indirectos de su estructura molecular o celular etc. ¿En qué consiste básicamente la espectroscopía? Bueno, pues muy grosso modo tiene todas sus particularidades pero básicamente consiste en analizar cómo la luz interacciona con la materia del objeto que queremos analizar y luego procesar todos esos datos intentando buscar pues información correlacionada con algún aspecto de interés que queremos conocer. Básicamente la espectroscopía se encarga de emitir con una fuente de luz luz sobre una muestra que la refleja y parte de esa luz reflejada o parte de esa luz que impacta sobre la muestra es absorbida por los enlaces moleculares y otra parte es reflejada que es lo que el sensor espectroscópico recibe y divide en distintas longitudes de onda dentro del propio hardware que tiene integrado pues esas distintas reflexiones en distintas longitudes de onda se tienen que transformar a señal eléctrica y luego a señal digital que es la que nosotros podemos analizar que es básicamente el espectro electromagnético de una muestra y poder intentar sacar información sobre sobre ella existen muchísimas formas además cada vez más porque la tecnología se ha abaratado y existe mucho desarrollo existen muchas formas de aplicar espectroscopía tanto en campo como en laboratorio de distintas maneras existen espectrómetros portátiles por ejemplo estos dos que yo lo he utilizado el microfasil y el ASD Hangel 2 en este caso son espectrómetros manuales que necesitan de interacción humana pero que pueden analizar la muestra de forma no destructiva en este caso de contacto en el caso del Hangel 2 esa distancia y permite obtener muchas muestras de forma muy rápida pero no solo eso los últimos desarrollos en espectroscopía han permitido desarrollar sistemas que ahora mismo son bastante caros pero como todo se irá abaratando de espectroscopía a distancia en los cuales pues aquí por ejemplo este es un aparato que nosotros teníamos que se compró que era de una empresa alemana de una empresa que se llama Politec que es un sensor de espectroscopía que tenía bueno el procesador la tenía aquí y aquí tenía la cabeza sensora que emitía luz y luego la luz que capturaba o que se reflejaba era recibida por este sensor se transmitía a través de fibra óptica al sensor y se analizaba y se guardaba de forma digital en la computadora de campo ¿qué ventajas tenía este sensor? bueno porque se podían realizar un montón de pasadas de forma muy rápida y en continuo y obtener muchísima información de prácticamente todas las plantas que se encontraban en el recorrido de la plataforma que se moviera con este sensor eso hace que cuando quizá aquí obtener 10, 15 muestras te puede llevar varios minutos aquí 10 o 15 muestras utilizando esta tecnología son un segundo o menos incluso derivado o ampliando la espectroscopía tenemos una de mis tecnologías favoritas por todo el juego que da que es la imagen hiperespectral que quizá alguno de vosotros conozcáis ya que es realmente combinar la imagen digital las dos dimensiones espaciales que todo el mundo conocemos con nuestros móviles con cámaras RGB etcétera combinarlas con una dimensión más una dimensión espectral utilizando sensor espectroscópico una cámara hiperespectral lo que hace es capturar una imagen bidimensional en el cual sus dos primeras dimensiones es la imagen en sí la imagen bidimensional de lo que se esté capturando y la tercera dimensión o sea el valor de cada píxel no es un valor de escala de grises o tres valores rojo verde y azul sino que es un espectro completo de ese píxel o sea lo que se ha absorbido lo que se ha reflejado en ese punto claro esto tiene muchísima muchísima ventaja debido a que se puede obtener información o datos de forma mucho más masiva y se puede combinar aunque esto quiero discutirlo con vosotros un poco más adelante se puede combinar la ventaja de la visión artificial de las dos dimensiones espaciales con todo lo que se puede avanzar y todo el desarrollo que se puede seguir haciendo sobre espectroscopía perdón la imagen hiperespectral para el que no lo conozca casi siempre o prácticamente hasta ahora siempre se ha utilizado bajo condiciones de laboratorio quitando por supuesto la imagen por satélite ¿vale? la imagen por satélite se pueden obtener imágenes hiperespectrales pero de baja resolución si se quieren imágenes de más alta resolución siempre se ha utilizado bajo condiciones de laboratorio con temperatura iluminación y movimiento de las muestras controlados permiten que la adquisición de las muestras sean homogéneas que no haya problemas que esté todo bien controlado aquí el gran reto es o era o está siendo todavía ¿vale? es llevar la imagen hiperespectral a campo donde pues no se cumplen con todas estas condiciones y claro hay que buscarse la manera de que todas las capturas de imagen o todas las capturas de datos sean lo más precisas posible y lo más homogéneas posible bueno yo humildemente intenté pues abrir un poco aquí el camino que no estaba demasiado abierto con respecto a sacar una cámara hiperespectral al campo durante el desarrollo de mi tesis porque en donde en el laboratorio pues encontrábamos con todas las condiciones controladas cuando se pasaba a campo todo eso todo eso se venía abajo teníamos iluminación natural que cambiaba en el caso de que estuviese nublado o el sol estuviese cubierto o sea una parte u otra del cultivo también había cambios de temperatura que pueden afectar a los componentes moleculares o a las estructuras moleculares celulares de las plantas y que eso también va a cambiar el objetivo el espectro y también por supuesto algo muy importante es que la distancia al objetivo varía y eso es muy importante corregirlo tenerlo en cuenta en cualquier captura de datos con espectroscopía porque la distancia puede afectar mucho a la cantidad de luz que te entra a la calidad de la muestra etcétera pues eso es lo que bueno durante el desarrollo de mi tesis que ahora explicaré un poquito y también en lo que sigo trabajando pues intentamos avanzar más tecnologías que se pueden utilizar para obtener datos y luego procesarlo utilizando inteligencia artificial sensores térmicos sobre todo porque últimamente están bastante bajo coste existen ya cámaras FLIR incluso para teléfonos móviles y al final sensores térmicos no es más que cualquier tipo de tecnología que permite medir la temperatura a distancia de una muestra existen las clásicas pistolas existen también radioespectrómetros que permiten capturar la temperatura de una zona concreta cámaras térmicas manuales como esta de aquí o cámaras térmicas en movimiento que permiten hacer grabaciones de vídeo completa del cultivo y conocer pues como se puede ver aquí la temperatura en una imagen bidimensional de todos los elementos del cultivo ¿para qué puede ser útil la imagen térmica o los sensores térmicos? principalmente para conocer el estado hídrico de la planta porque la cantidad de agua que la planta tiene siempre está muy relacionada con la temperatura que exhibe en su hoja y puede ser un buen indicio de si una planta está bien irrigada o tiene falta de agua etcétera y por supuesto toda esta tecnología de sensores van de la mano de las distintas plataformas donde se pueden montar ¿vale? la imagen por satélite se ha utilizado muchísimo ¿vale? lo que pasa es que es poco accesible y depende mucho también de las imágenes que ya nos provean las empresas o los gobiernos que tengan lanzados satélites de este tipo de monitorización muchos sensoros se pueden montar en tanto avionetas a gran altitud como en drones está bastante de moda últimamente a menor altitud para obtener imágenes de mayor resolución pero hay cierto tipo de cultivo para los cuales monitorizar monitorizarlo las plantas desde arriba es poco útil como por ejemplo puede ser el viñedo porque el viñedo se sitúa a través de espalderas ¿vale? donde toda la superficie foliar que está o el 90% de la superficie foliar está de forma vertical y desde arriba no se ve apenas no siquiera se ven los frutos y apenas se ven la parte de arriba de la hoja por lo tanto utilizar plataformas que se puedan mover desde el suelo y hacer una captura lateral ayuda mucho a este tipo de cultivos a que se puedan obtener datos de mucha calidad para obtener información y por supuesto los datos per se como ya conocemos todos no sirven no sirven ¿vale? aquí es donde la inteligencia artificial y el aprendizaje automático saca todo su potencial a la hora de analizar todos los datos que se pueden recoger con las distintas tecnologías que hemos estado viendo la agricultura digital como ya he dicho se basa en poner números al estado del cultivo ¿vale? a poner de forma objetiva de forma objetiva decir cómo se encuentra pues todo mi todo mi viñedo o todas mis plantas de mi plantación o en fin todo lo que se quiera monitorizar es cierto es cierto que el agricultor hasta de siempre cómo ha medido las plantas ha sido a través de mi director de tesis tiene una palabra que me gusta mucho que es a través del ojímetro ¿vale? viendo más o menos cómo se puede encontrar valorando de forma subjetiva y también utilizando su conocimiento cómo está el el cultivo pero esto tiene que avanzar hacia una monitorización mucho más objetiva de todas las de todas las plantas de por ejemplo de un viñedo todo el cultivo de un viñedo para que se puedan aplicar de forma precisa todo lo que sea necesario y de forma concreta a cada una de las plantas del mismo como ya digo y he dicho antes toda la captura e incluso el análisis de datos nos gusta mucho a todos nosotros ¿vale? que somos analistas de datos que trabajamos con este tipo de algoritmos es muy divertido pero no debe de ser un fin ¿vale? esto debe ser un medio para obtener información útil y que le sirva al agricultor para tomar decisiones y para mejorar la gestión de su cultivo en concreto bueno pues el proceso de aprendizaje automático de aplicación de inteligencia artificial en la agricultura no es muy distinto al que se puede utilizar en mucho otro en mucho otro aspecto o en muchas otras aplicaciones del aprendizaje automático todo comienza con la adquisición de datos todos todos sabemos que unos malos datos te van a llevar siempre a un mal modelo y muchas veces buenos datos no te tienen por qué asegurar un buen modelo por eso es tan importante la adquisición de datos para continuar con un procesamiento de los mismos que no es menos importante todo el mundo también lo conocemos que el preprocesamiento de datos aparte de que muchas veces puede ser un infierno puede ser el aspecto crítico entre un buen o el aspecto diferencial entre un buen y un mal modelo y una vez que tenemos todos los datos bien colocados pues entrenar modelo utilizando distintas técnicas de aprendizaje automático sobre todo las más modernas que funcionan muy bien para como digo no quedarnos solo aquí o no quedarnos solo en el artículo o en los resultados sino poder realizar predicciones en campo de la forma más precisa posible para que luego las decisiones que se tomen estén basadas en esta información que hemos sostenido del campo por ejemplo de cuánto regar algunas plantas en concreto o en qué zonas de mi cultivo necesito agregar más más nutrientes o menos nutrientes etcétera etcétera aquí siempre me gusta sacar una flechita un poco más indirecta desde las predicciones en campo o desde las medidas en campo hacia la adquisición de datos porque como ya he comentado antes este proceso es cíclico y de lo que se obtenga aquí mucho se puede utilizar para desarrollar un nuevo modelo y para mejorarlo bueno pues visto un poco la presentación la introducción y el contexto de todas estas tecnologías de cómo se pueden aplicar vamos a ver en concreto algunos avances y desarrollos que se pueden encontrar en el estado del arte hoy en día en agricultura en concreto en agricultura digital y también bueno más enfocado en el trabajo que yo estoy realizando hasta ahora y que sigo y que sigo haciéndolo uno de los mis campos principales antes de pasar a la imagen hiperspectral ha sido el utilizar los sensores de espectroscopía en campo junto con aprendizaje automático para distintas para tener distinta información sobre sobre el viñedo en este caso una de las primeras aplicaciones que yo pude desarrollar cuando estuve iniciando mi doctorado ahí en La Rioja fue la clasificación de variedades de BID utilizando espectrómetros de mano de hecho uno de los que hemos visto antes el microfasil la clasificación de variedades de BID se ha hecho clásicamente a través de dos metodologías una metodología puramente subjetiva que se realizaba por parte de un espectro que se llama la empelografía que es el análisis morofológico de la hoja y que cada variedad de BID tiene unas características específicas en la estructura de la hoja y se pueden clasificar de una u otra manera según la variedad y luego también existe la vía del análisis genético de realizar una colección o hacer un análisis del material genético de la planta para ver a qué variedad pertenece ¿cuál es el problema? bueno pues por un lado la empelografía está sujeta bastante errores necesita de personal experto puede ser bastante complicada y por supuesto la PCR es cara es lenta y no se puede muestrar tanto como se querría aquí es donde nosotros quisimos bueno pues combinar la espectroscopía con el machine learning para obtener algún tipo de aplicación que permitiera un sistema que permitiera clasificar variedades de BID utilizando esta combinación de tecnología y de hecho pues demostramos que con bastante precisión se puede obtener muy buenos resultados a partir de un espectro y modelado con distintas técnicas de inteligencia artificial determinar con bastante precisión a qué variedad de BID pertenece esto se desarrolló se puede desarrollar y también hay otros trabajos que han funcionado igual tomando pues bastantes muestras vale bastantes muestras porque ya cuantos más datos mejor lo que nosotros hicimos fue utilizar 500 muestras de hojas de 20 barreras distintas y al final cada muestra realmente es un disparo de esta pistola que se ponía en contacto con la hoja y lo que devolvía era un espectro de la luz que reflejaba esa hoja esa muestra ese espectro realmente estaba discretizado a varios centros de longitudes de onda entonces enlazábamos cada nuestra variable x nuestra variable independiente eran pues esas longitudes de onda y enlazábamos esa longitud de onda esas muestras con la variedad a la que pertenecía esa planta al final esto se traducía básicamente en un problema de clasificación como ya todos conocemos y utilizando support vector machines y redes artificiales neuronales en concreto shallows con multilares per centros funcionó esto bastante bien y obtuvimos como ya digo espectros concretos del perfil espectral de cada una de las muestras de cada una de las hojas que en cada longitud de onda hace referencia en este caso a algunos pigmentos que tienen las hojas a estructuras morfológicas o estructuras celulares contenidas en agua etcétera modelando todo esto logramos hacer una buena clasificación de estas 20 variedades utilizando obtener resultados bastante buenos en general no me quiero parar mucho en resultados yo no quiero vender aquí ningún trabajo nuestro solamente deciros que funcionó bastante bien de hecho en trabajos futuros lo demostramos más con imagen hiperspectral y puede ser un buen ejemplo de aplicación de este tipo de tecnología en agricultura otro aspecto importante en el cual pudimos obtener buenos resultados es el uso de imagen térmica para la monitorización del estado hídrico de las plantas ¿por qué? porque el estado hídrico es algo importantísimo porque si tú tienes una monitoriza de forma concreta y precisa qué cantidad de agua tiene en toda de cada una de tus plantas individuales en tu cultivo puedes aplicar de forma precisa la cantidad de riego específica a todas tus zonas y no tienes por qué regar a lo gordo y que todas se lleven la que tiene un poquito menos se lleve lo mismo y la que tiene un poquito más se lleve lo mismo que la otra no, esto es importante poder contar con herramientas que permitan conocer el estado hídrico del viñedo para una gestión mucho más precisa y eficiente de los recursos hídricos esto se ha hecho esto ya se ha existen metodologías clásicas para conocer el estado hídrico de una planta en concreto esto de aquí es lo que se llama una cámara de presión o una cámara de escolander que es un método destructivo en el cual tú metes aquí cortas una hojita de tu planta del cultivo que quieras monitorizar o la planta que quieras monitorizar sacas el peciolo fuera lo cortas y lo metes en esta cámara de presión que va inyectándole aire a presión hasta que la planta empiece a soltar agua líquido por la punta que has cortado ¿qué significa esto? que cuanto más presión necesitas para sacar agua menos agua contiene la planta porque más esfuerzo le cuesta expulsarla entonces peor estado hídrico tendrá y más agua necesitará ¿cuál es el problema de este tipo de metodología? bueno pues por supuesto es destructiva es muy lenta tiene muy poca capacidad de muestreo porque solo puede ser en horas concretas antes del amanecer o justo al mediodía y luego desde el punto de vista más personal porque esto lo he vivido yo son muy muy agotadores porque tú tienes que ir al campo a las 12 a las 1 a las 2 de la tarde en concreto en el viñedo era en julio agosto en estos meses que pegaba mucho el calor allí en la Rioja y costaba mucho costaba mucho trabajo sacar toda esta información por lo tanto si podemos podemos sacar esta información de forma indirecta a través de sensores y de inteligencia artificial pues muchísimo muchísimo mejor la termografía manual la termografía en general se ha utilizado mucho en viticultura y también en agricultura porque hay mucha correlación como ya he indicado entre la temperatura que tiene la hoja de una planta con el estado hídrico que tiene o la cantidad de agua que tiene lo que pasa es que la mayor parte de los trabajos que se han publicado o que se publicaban ofrecían realmente únicamente correlaciones entre la temperatura en un eje y el estado hídrico de la planta en otro eje pero esas correlaciones aunque tenían una ecuación de regresión lineal no eran tampoco muy útiles para poderse utilizar en otros cultivos o para hacer predicciones en el futuro yo creo que ahí faltaba ese toque de hacer modelos que no solo demuestren que exista correlación entre la temperatura y el estado hídrico sino que también permitan predecir el estado hídrico de nuevas plantas de la misma zona de otra zona de la forma más precisa posible entonces creo que aquí es donde la inteligencia artificial y el machine learning pudo funcionar y de hecho creo que funcionó bastante moderadamente bien diría a la hora de desarrollar estos modelos de igual forma nosotros lo que hicimos fue muestrear durante toda una campaña distintas plantas que teníamos nosotros marcadas que mediamos con nuestra cámara de presión y también capturamos las imágenes térmicas de las mismas para luego analizarlas además esto lo hacíamos montado en un quad a 5 km por hora entonces capturamos un montón de datos al final ¿qué es lo que teníamos? pues teníamos imágenes de este tipo que eran bidimensionales en los cuales cada píxel es un valor de temperatura en grados Celsius y a partir de aquí queríamos relacionar ese valor individual de temperatura con el valor del estado hídrico que sacábamos con nuestra referencia con la cámara de presión para esto yo lo que hice fue aquí quise pensar un poco out of the box como se dice y en lugar de hacer una correlación directa entre temperatura y estado hídrico intenté sacar aspectos un poco más estadísticos de toda la imagen en concreto como pueden ser pues deviación estándar de la temperatura dentro de la planta la media por supuesto variaciones entre distintas regiones de la espaldera etcétera etcétera y luego pues distintos parámetros que se sacaron de cada imagen térmica utilizamos métodos de combinación de clasificadores o de regresores en concreto utilicé Rotation Forest y árboles de decisión clásicos para desarrollar modelos de predicción de estado hídrico a partir de imágenes térmicas y bueno los resultados fueron yo creo que bastante exitosos para no son correlaciones demasiado altas pero creo que pueden ser suficientes como para poderse utilizar en agricultura con bastante utilidad y sobre todo la intención principal de este trabajo fue no hacer correlaciones entre temperatura y estado hídrico sino proporcionar modelos a través de estos métodos de combinatorios de machine learning proporcionan modelos para cuando se introduzcan imágenes térmicas de otros cultivos o de en este caso de otros viñedos te puedan dar un valor con moderada precisión de estado hídrico y luego yo el gran núcleo del trabajo que estás desarrollando ha sido el utilizar la imagen hiperespectral en campo como ya indicado una de esas aplicaciones fue el determinar la composición de la uva directamente en los racimos que estaban colgando de la espaldera de las plantas en el campo la composición de la uva es muy importante a la hora de hacer vino porque en función de la calidad que tengan los componentes químicos de la uva los azúcares antocianos etcétera pues ese fruto puede servir para un vino de mayor o de menor calidad esa selección de uva muchas veces se realizaba de forma manual por parte de los agricultores y yo de hecho he tenido la oportunidad de conocer un método bastante rústico pero que es bastante curioso y era que muchas veces los agricultores los viticultores para saber la composición o el estado químico de su fruta de los frutos que estaban plantando de cómo estaban creciendo lo que hacían era sencillamente muchas veces ir al campo y muestrear de forma clásica varias uvas de varios racimos y probarlas tomarla y ver el nivel de azúcar que tenía la acidez etcétera por supuesto todo esto se puede realizar de forma destructiva en laboratorio se puede llevar la uva analizar todos los componentes químicos uno a uno de forma muy precisa pero ya hemos visto que son muy caros y que eso es poco representativo si todo esto se puede realizar de forma rápida utilizando sensores no invasivos pues se podría obtener información muy importante y muy útil para el viticultor nosotros lo que hicimos fue desarrollar un sistema que colocaba una cámara hiperespectral en campo y hacemos mediciones en continuo para obtener pues ya digo una imagen bidimensional que como ya he dicho antes cada píxel no era un valor de color o un valor de escala de gris sino que era un espectro completo de la luz que reflejaba esa muestra entonces nosotros nos movíamos por todo el el viñedo capturamos la información y claro al capturar la información en toda esta línea obtenemos información de las hojas del suelo pero también de los racimos que estaban colgando aquí tenéis un ejemplo de una imagen hiperespectral ¿vale? ya ves que son dos dimensiones se ve con poca resolución disculpad pero bueno yo creo que es suficiente cada píxel de aquí realmente tenía un espectro específico de la luz que reflejaba y gracias a ese espectro nosotros pudimos clasificar si ese espectro pertenecía o no o correspondía a un espectro de uva o era de hoja o era de otra clase de esta manera pudimos segmentar imagen hiperespectral esto es una imagen hiperespectral real en el rango del visible ¿vale? está aquí pintada utilizando la longitud de onda para el rojo el verde y el azul pues a partir de esta imagen hiperespectral en el cual como ya digo cada píxel es un espectro lo que hicimos fue una primera imagen de correlación en el cual cuanto más oscuro es el píxel más correlación existe de ese espectro con respecto a un espectro puro de racimo ¿para qué sirve esto? para posteriormente a partir de una umbralización poder segmentar aquellos píxeles aquellos espectros que pertenecían a racimos y descartar aquellos que pertenecían a otros órganos de la planta para poder trabajar de forma independiente con todos estos píxeles la verdad es que a mí me lo pasé bastante bien sacando esta metodología y nos sirvió mucho porque luego teníamos información química de análisis de laboratorio de todos estos racimos y podíamos correlacionarlos con su espectro ¿para qué? bueno pues para desarrollar modelos de predicción de dos componentes químicos distintos de concentración de antocianos y de grados Briggs básicamente azúcares en el viñedo o en el racimo y luego desarrollar mapas y luego mapas de evolución de cómo iban evolucionando estos parámetros durante toda una campaña y al final tener un mapa que delimitaba distintas zonas de distintas calidades con menor cantidad de azúcares con mayor cantidad de azúcares entonces bueno pues aquí en este procesamiento en este procesamiento a donde yo le encuentro la gran ventaja de la imagen hiperespectral y aquí es donde yo le encuentro la gran ventaja en la aplicación de la inteligencia artificial para obtener información muy útil porque esto es lo que quiere al final el agricultor ver el estado de su viñedo de forma precisa para poder aplicar en zonas concretas los tratamientos que necesite o en este caso para hacer elección de pues aquellos racimos o aquellas partes donde haya racimos con mayor concentración de azúcar destinarlos a un vino de cierta calidad y de otras zonas destinarlo a vino de otra calidad y por último con respecto a la imagen hiperespectral comentar también que pues todo el desarrollo que yo estuve desarrollando con la redundancia trabajando en mi doctorado lo pude poner en práctica también en otros cultivos durante mi instancia en Australia en Sydney porque allí tenían también captura de imágenes hacían captura de imágenes hiperespectral en este caso de mango y pudimos hacer varias aplicaciones de distinta metodología de machine learning y también de metahorística muy interesantes para distinta aplicación aunque en curiosidad una de ellas era estimar el rendimiento o sea el número de frutos que había de mangos que había en cada uno de los árboles de un frutal entero el contar contar fruta se ha hecho siempre de forma cuando se ha utilizado computer vision se ha hecho siempre con cámaras RGB clásicas pero realmente nunca se ha realizado con imagen hiperespectral entonces nos preguntamos nosotros desde allí si la imagen hiperespectral puede ser útil para este mismo propósito para contar fruta aprovechando esa capacidad bidimensional o esas dos dimensiones espaciales que tiene la imagen hiperespectral esta pregunta en principio puede parecer un poco absurda dado que las cámaras hiperespectrales son muchas varias veces más caras que las cámaras RGB clásicas o que cualquier cámara de color muy cara por lo tanto si ya funciona bien con una cámara RGB ¿qué sentido tiene utilizar una cámara hiperespectral que es más cara para hacer este tipo de análisis? bueno pues yo creo que tiene bastante buena justificación en el sentido de que si una cámara hiperespectral la tienes ya en el campo para hacer otro tipo de mediciones y puedes aprovechar esas imágenes para sacar otros parámetros pues yo creo que es un buen uso también de un buen aprovechamiento del sensor que es muy caro pero que te permite obtener distintos parámetros con el mismo se realizaron capturas utilizando este robot que se llama SRIMP que tenía una cámara hiperespectral muy parecida a la que yo utilicé en La Rioja captura de los distintos árboles que había de mango se movía también a unos 5 kilómetros por hora utilizaba una cámara hiperespectral para capturar datos y también sistemas LIDAR para delimitar todos los árboles entonces aquí también entra en juego esa combinación de sensores para obtener información de la mayor calidad posible al final tenemos imágenes hiperespectrales como las que vemos aquí y en un proceso de distintas etapas lo que hacíamos era segmentar al igual que hice yo con los racimos aquellos espectros que eran mango de los que no eran en este caso utilizando una clasificación con deep learning con redes convolucionales y a partir de esta imagen bidimensional segmentada y de ciertos procesos de morfología matemática hacer un conteo de todas las frutas que había en cada uno de los árboles para poder correlacionarlo la cuestión es todas las operaciones de morfología matemática y de computer vision que aquí se realizaban ¿cuáles eran las más óptimas para obtener la mayor correlación entre la fruta contada y la fruta real del árbol? bueno pues aquí es donde yo utilicé pues las distintas metahorísticas que tuve la fortuna de aprender con mucha gente de Granada y en Jaén en concreto la aplicación de algoritmos genéticos para optimizar todos estos parámetros y obtener la mayor correlación entre como ya digo la fruta que se contaba de forma con visión artificial y la fruta que existía realmente en el árbol esto como curiosidad ahora si lo recuerdo lo amplio un poco el que yo usase allí algoritmos genéticos fue bastante sorprendido o se sorprendieron mucho allí en Australia luego ya si si me acuerdo explico o explico qué pasó y al final ¿para qué sirve esto? bueno pues sirve precisamente para obtener mapas de este tipo para obtener información muy importante para el agricultor individualizar todos y cada uno de los árboles de los árboles de mango que existen en mi parcela y conocer en concreto y de forma exacta qué cantidad de fruta existe o de qué rendimiento tiene para luego pues mis recursos humanos o o lo que sea necesario aplicarlo de la forma más eficiente más eficiente posible esto es lo que realmente demanda el agricultor y es lo que a él le puede servir mucho y puede ser de mucha utilidad y por último los últimos desarrollos que hemos estado bueno que sigo realizando con mis compañeros allí en la Universidad de La Rioja ha sido la detección de enfermedades en campo un tema muy importante que está hoy en día de mucha importancia que se utiliza mucho la visión artificial para ello aquí tenemos por ejemplo distintas fotografías de hojas de vid con dos tipos de enfermedades o los síntomas de dos tipos de enfermedades distintas es una pequeña un parásito ¿vale? un parásito que afecta que estropea el cultivo y en este caso también el famoso mildium que es una enfermedad de la vid que también afecta mucho al cultivo y tienen distintas manifestaciones sintomatológicas en la hoja esto un experto lo puede reconocer con bastante con bastante precisión porque va pasándose por el campo y sabe detectar este síntoma a qué enfermedad pertenece sin embargo como ya digo pues si esto se pudiese automatizar y que una máquina lo detectase sería muchísimo más útil y podría extenderse mucho más eso es lo que hemos podido desarrollar nosotros en la Rioja un sistema automático para poder detectar o hacer una clasificación entre estos tres tipos de clases entre aquella hoja sana con respecto a las enfermas y dentro de ellas entre dos tipos de enfermedades distintas o de afecciones afección por parásitos y síntomas de enfermedad esto fue un proceso que realizamos tanto Javier Tarraraguila como yo junto con Inés Hernández que está haciendo un buen trabajo allí en la Rioja que también hizo un máster allí en Granada que fue a través de un procesamiento un preprocesamiento intensivo de las imágenes del viñedo y de las hojas y luego un moderado utilizando deep learning utilizando redes neuronales en concreto nos dimos cuenta de que los canales HSV en lugar del RGB tenían unos un histograma bastante curiosos para las distintas clases que había en la en todo el dataset nuestro de imágenes por lo tanto haciendo alguna segmentación thresholding alguna umbralización específica en concreto en el canal H pudimos alimentar a través de esta imagen a distintas redes neuronales y obtener modelos muy precisos de en fin para poder detectar y hacer una clasificación entre los tres distintos tipos de entre las tres clases y determinar qué hoja era sana cuál tenía cuál era enferma y en concreto de una o de otra o de otra afección ya digo esto lo utilizamos como entrada este tipo de imágenes de una red convolucional para al final obtener el resultado y fue bastante bastante éxito este paper lo publicamos hace no demasiado y con bastante bastante buenos resultados bueno pues ya he comentado disculpad un momentito ya he comentado todo el trabajo que he estado realizando hasta ahora y en lo que cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en en la agricultura voy a terminar un poco comentando los retos que yo considero existen muchos otros bueno los que yo me he ido encontrando y creo que pueden ser interesantes abordar en el futuro y hacia dónde debemos avanzar para para intentar mejorar las prácticas agrícolas con menor impacto ambiental lo voy a enfocar desde dos puntos de vista el primero desde el punto de vista técnico vale que yo creo que puede iniciar quizá alguna discusión alguna sugerencia por vuestra parte yo estaría muy agradecido y luego también desde el punto de vista más científico un poco más global comenzando desde el punto de vista técnico la imagen hiperespectral tiene muchísimo potencial es una tecnología que me gusta muchísimo porque tiene la capacidad de obtener información de ya digo las dos dimensiones espaciales y luego el tercer la tercera dimensión espectral lo que pasa es que yo creo que todavía no se le ha sacado todo el provecho que creo que se le puede sacar a la imagen hiperespectral ¿por qué? porque la mayoría de las aplicaciones que yo he visto hasta ahora esas dos dimensiones esas dos características que tiene la imagen hiperespectral están demasiado desacopladas por un lado utilizas la imagen bidimensional para detectar los objetos y luego extraes los espectros de ahí y luego manejas todos esos espectros de forma independiente a su localización espacial entonces yo creo que hay que seguir avanzando en cómo se puede hacer una combinación mucho más ligada entre la distribución espacial de los espectros y la composición del propio espectro en sí ¿qué quiero decir? pues que quizá quizá si tú obtenes el espectro de todo un racimo en este caso la incidencia de una enfermedad puede ser más visible encima en la parte de arriba del racimo que en la parte media que en la parte baja sin embargo cuando tú extraes todos esos espectros y los tratas de forma independiente no tienes en cuenta esa localización espacial o esa bidimensionalidad yo creo que creo que hay que seguir avanzando en cómo combinar los dos aspectos de la imagen hiperespectral de forma ligada o sea ligar cada espectro no solo a los valores en sí del espectro sino también a su localización en el espacio tanto de forma absoluta como de forma sobre todo relativa a otro espectro yo creo que ahí falta todavía eso por explorar y creo que se pueden sacar buenos resultados a partir de ahí desde el punto de vista del machine learning y del deep learning bueno todos sabemos que las CNN se han utilizado sobre todo para trabajar con imágenes bidimensionales y la convolución siempre se ha realizado a través de filtros bidimensionales pero en este caso a la hora de trabajar con espectros la convolución se realiza sobre una sola dimensión espectral y creo que hay que seguir avanzando en nueva arquitectura en nuevas metodologías y en nuevas redes en un tipo de redes de deep learning que puedan sacar el máximo provecho a la información espectral porque además la información espectral una de las características principales que tiene es que están muy correlacionadas en longitud de onda variables cercanas entre sí están muy correlacionadas por lo tanto quizá se pueda seguir avanzando y sacar arquitecturas y redes concretas que sean muy útiles y que sean estén muy bien adaptadas a este tipo de información espectral y luego un reto futuro que a mí me gustaría abordar que creo que puede ser muy interesante que tengo que seguir estudiando por supuesto es el uso de autoencoder con información espectral ¿por qué? porque yo creo que debido a esa alta correlación que existe entre las distintas variables cercanas de un espectro aunque ya existen muchas metodologías de reducción de dimensionalidad todavía cuesta un poco sacar la mejor reducir la dimensionalidad lo máximo posible para obtener la información lo más decorrelacionada posible a lo que voy a sacar yo creo que los autoencoder que hasta ahora no he podido ver mucho uso de ellos en espectroscopía pueden servir mucho para distintas aplicaciones en espectroscopía una de ellas puede ser la reducción de dimensionalidad como ya digo intentar sacar aquellas longitudes de onda aquellas combinaciones de longitudes de onda que más información aporten para luego reconstruir el espectro y luego también intentar hacer algún tipo de detección de enfermedad o de clasificación a partir de espectros que tengan una peor calidad una peor calidad debido a distintas condiciones de iluminación etcétera que se puedan reconstruir de forma más precisa con modelos de autoencoder entrenados con datos correctos para que aquellos espectros que tengan peor calidad o que no estén del todo construidos se puedan reconstruir con mayor precisión ya digo esto queda me gustaría estudiarlo y seguir avanzando sobre esto y a ver yo creo que tiene bastante buena pinta utilizar esta tecnología en espectroscopía y por último por terminar con los retos y el trabajo futuro desde el punto de vista más científico de la investigación y el desarrollo yo he tenido la oportunidad de viajar y de conocer agricultores de Francia de Portugal de Australia de España en muchos sitios y la gente de la industria como muchos ya sabéis cuando habla con nosotros cuando ve avances científicos les gusta mucho les parece muy bien pero siempre surgen las mismas preguntas muy interesante pero muy bien funciona y sobre todo cuánto cuesta o cuánto voy a ganar y yo creo que este es el gran reto creo que este es el gran reto de la ciencia y de la inteligencia artificial en la agricultura que es la aplicación mucho más directa en la industria ¿por qué? porque al final cuando yo le he presentado todo esto a muchos agricultores a mí lo que siempre me han dicho ha sido está muy bien pero esto cuánto me va a costar a mí y cuánto dinero me va a ahorrar a mí porque si toda esta tecnología que también funciona al final no me va a ahorrar costes ni me va a servir no me interesa por muy bien o por muy preciso que emita yo todo mi todo mi cultivo entonces yo creo que este es el gran avance todo este desarrollo todo este avance científico hay que trasvasarlo de forma de forma muy concreta muy precisa a la industria y avanzar con ella para en fin para poder aplicar cuanto antes este tipo de este tipo de tecnología y hacer desarrollo lo más eficiente posible también por supuesto como en cualquier otra aplicación de inteligencia artificial desde el punto de vista científico sabemos que los modelos de machine learning funcionan muchas veces pero también el otro reto es explicar el por qué funciona por qué funcionan los modelos que funcionan ¿vale? qué características sacan y qué peso les dan algunas características frente a otras y por qué funcionan tan bien o funcionan tan mal creo que aquí habría que avanzar utilizando o creando bases de datos internacionales tanto de señales espectrales como de distintos tipos de variedades de cultivos etcétera para que se puedan aplicar metodologías comunes o se puedan hacer desarrollo mucho más rápido y en fin poder avanzar mucho más y también por supuesto yo creo que el desarrollo de la ciencia de la computación y de la inteligencia artificial en la agricultura debe ir muy de la mano con la industria a través de más proyectos con empresas de más transferencias y de más aplicaciones prácticas de las mismas de no quedarnos por supuesto solo con el artículo con el avance que a todo el mundo nos interesa desde el punto de vista científico como no pero dar ese paso y poder aplicarlo de forma directa en la industria y por último unas pequeñas conclusiones de todo esto que hemos estado viendo la agricultura juega un papel crucial en la sostenibilidad del mundo de hoy y de mañana totalmente porque tiene el uso de los recursos de los distintos recursos en agricultura tiene un impacto directo en el ambiente sobre todo en los recursos hídricos el avance en la tecnología de sensores y todo el desarrollo de inteligencia artificial yo creo que puede proporcionar herramientas que puedan servir muchísimo primero al agricultor de forma directa para gestionar su cultivo y como digo de forma indirecta reduciendo el impacto ambiental de las prácticas agrícolas y bueno pues ya esto un poco un poco más personal la ciencia no debe encerrarse en sí misma por supuesto y tiene que avanzar con más fuerza junto con la industria y también la sociedad para cambiar cuanto antes los antiguos modelos de gestión las antiguas prácticas la subjetividad y el el trabajar o el tratar todo a lo grosso a lo grueso por otros modelos mucho más sostenibles y mucho más que vengan que estén basados en datos en información útil que se sostenga del cultivo y nada más muchas gracias a todos por vuestra atención de verdad estoy muy feliz y contento de estar aquí en la Universidad de Granada de pertenecer a este prestigio instituto y por supuesto se abre el turno de preguntas y cualquier debate que surja gracias pues muchas gracias Salvador muy interesante la charla y bueno impresionante toda la aplicación de inteligencia artificial en el campo de la agricultura pues bien comenzamos la fase de preguntas cogemos la dinámica que solemos aplicar cualquier persona que esté interesada hacer alguna pregunta pues que lo indique por el chat o simplemente abra el micrófono y mira su pregunta pero bien si os vais poniendo por el chat os vamos a ir dando la palabra poco a poco ¿se anima alguien? Eugenio hemos escrito Paco y yo ay perdón pues Paco adelante venga gracias Sergio yo quería guardar turno y digo está diciendo que escribamos por el chat y no mira el chat con lo cual cambiando el chat pero esto Paco Sergio ni por asom ni imaginar que iba a pedir no es lo más común Paco perdona que lo diga así tú siempre te lanzas entonces no es esperable que tú pidas permiso no yo quería seguir tu pauta y pedir permiso bueno bueno en primer lugar Salva felicitarte por bueno me ha encantado la presentación la presentación que has hecho así que enhorabuena y bueno y felicitarte por tu currículum y tu publicación en la temática hace un momento yo estaba mirando tu publicación en Escola Google de la temática justamente le envío el link de tu Escola Google a la consultora que organizaba el tema de Agro comentándole justamente el perfil tuyo y la verdad que es impresionante así que felicitarte bueno y tú estás contento de estar aquí nosotros estamos muy muy contentos de que estés aquí en Musto y que bueno esto habrá una vía de colaboración también desde otro investigador de Daci con el equipo de Javier con el equipo en el plataformado y que se abra el posible trabajo en el ámbito de agroalimentario que es muy importante yo quería hacerte una pregunta y bueno a ver una reflexión el otro día leía una entrevista de NG me gustó mucho la leí en la revista del MIT de la revista que tiene divulgación y en la revista te decía lo siguiente en los ámbitos en los ámbitos aplicados a veces hay que parar de intentar darle vuelta a diseñar el último algoritmo de Deep Learning de IA darle vuelta y vuelta a meter la última capa de neurona diría yo y hay que mirar hacia los datos porque hay que intentar que los datos sean de la máxima calidad porque sin datos de calidad no se llega a ningún sitio entonces hay que avanzar en el perpresionamiento de los datos en la crea de los datos y conseguir que un ámbito aplicado el escenario de turno la empresa los agricultores en este caso los tecnólogos que utilizan las cámaras como tú has comentado o que meten la tecnología consigan proporcionar al ingeniero en IA datos de calidad para poder obtener finalmente un resultado él decía el resultado final es la conjunción de datos y modelos pero de nada vale dedicar infinitas horas para mejorar un modelo de una perspectiva genéricas y al final los datos pues son los que son entonces tú has hablado ha estado mostrando resultados con cámaras térmicas imágenes espectrales y entonces quería preguntarte tu experiencia en este ámbito de agricultura donde está el algoritmo donde está la calidad de los datos que recogen y donde está el puente que permite el preprocesamiento si procede los datos para tener datos más calidad en tu caso hay un aspecto esencial que forma parte del machine learning y del preprocesamiento de datos es la extracción de características en algunos casos que ahora mismo que antiguamente era algo fundamental en el preprocesamiento y ahora van intrínseco en el propio modelo de deep learning realmente una fase del modelo de deep learning es la extracción de las características particularmente si aplica CNN y demás entonces ¿cómo ves tú este equilibrio datos el trabajo que hay que hacer sobre ello y preprocesarlo y los modelos de que se aplica? Bueno gracias por la pregunta gracias también Paco por tus palabras iniciales ya digo estoy muy feliz muy encantado de estar con vosotros con respecto a tu pregunta mi experiencia quizá no sea la general pero mi experiencia ha sido que los datos tienen un peso extraordinario y la calidad de los datos tienen un peso extraordinario con los resultados que vas a obtener y la mayor parte de las aplicaciones que yo he trabajado el algoritmo concreto los metaparámetros concretos o la estructura concreta no depende tanto o no es tan importante como los datos con los que se trabaja ¿qué quiero decir con esto? que bueno yo he utilizado mucho support vector machine se ha utilizado distintos tipos de redes neuronales pero lo que sí me he encontrado y me he encontrado con varios callejones y salidas ha sido con que si de primeras si de primeras los datos con los que estás trabajando y has preprocesado bien o crees que lo has preprocesado bien si no te funcionan con dos o tres algoritmos que pruebes no va a haber algoritmo que te lo solucione eso no va a haber algoritmo yo en todas las aplicaciones que yo he estado trabajando ya digo los datos tienen un peso muy importante la calidad de los mismos y también una buena recogida de datos de referencia de datos de referencia porque al final tú tienes que ligar todo lo que recoge con datos muy precisos con un rango bastante amplio para que distante las distintas situaciones en las que se puede encontrar el cultivo y ya digo el dato en sí el que se recoge de origen yo creo que es lo más importante el preprocesamiento sobre todo en la parte espectral tiene también muchísima importancia porque como ya digo una de las características de la espectroscopía es la alta correlación que existe entre entre longitud de onda muy cercanas entre sí hay ya muchas metodologías estadísticas como PLS como pasado en PCA en componentes principales que lo que hace es pues ya está pues eso precisamente coger aquella longitud de onda que más correlación tiene y eliminar esa correlación y destacar aquellas que más correlación negativa tienen entre ellas pero el preprocesamiento es muy importante y por último los algoritmos yo creo que juegan un papel en algunas aplicaciones menor pero desde el punto de vista de no hay que utilizar la última de las tecnologías o la última de las CNN o lo último de lo último yo creo que los algoritmos más o menos clásicos o lo que se ha probado bastante puede ser suficiente si se obtienen muy buenos datos de campo que es muy difícil que es de los más complicados yo aquí quiero hacer algo de autocrítica yo el primero yo el primero porque tenemos que publicar tenemos que sacar artículos y yo sé que vende mucho más decir que has utilizado Deep Learning o CNN que has utilizado a haber utilizado una SVM o una multilater perceptron por supuesto pero ha habido casos que yo creo y que me encuentro en publicaciones e investigaciones en los que no se necesita tanto algoritmo o no se necesita en algunos casos ¿vale? lo último de lo último porque con lo clásico se ha funcionado bien o sea teniendo buenos datos teniendo buenos datos no hace falta tanto utilizar Deep Learning o CNN son la última de las tecnologías en algunos casos ¿vale? en otros como los que estamos trabajando hoy en día redes neuronales de identificación de segmentación de localización como YOLO todo este tipo de arquitectura sí creo que tienen que utilizarse muchísimo que pueden ser muy útiles en este caso porque al igual que el conducción autónoma tú tienes tu camarita que te va diciendo persona, perro, coche tal cual a la hora de hacer un procesamiento una medición real en campo yo creo que ese tipo de redes neuronales sí tienen que estar presente y es lo que estamos también trabajando hoy en día pero ya digo en mi experiencia el mayor peso está en una muy buena calidad de los datos que se recojan perfecto perfecto yo me disculpo que en 15 minutos salto bueno Sergio salta motor reunión que tenemos con Indra así que bueno ya está a las 6 ya a las 6 me desconectaré no justamente iba a empezar por ahí que lo mío va a ser también necesariamente breve entonces bueno empiezo como Paco yo he pedido inmediatamente la palabra porque me parece casi una presentación excelente sinceramente me ha encantado por ser crítico te digo que creo que ha sido de menos a más la primera parte cuando ha empezado con todo el aparataje y a mí me encanta en fin con Eugenio sabe que estamos ahí peleando por toda la infraestructura del instituto y tener más máquinas más aparatos más de todo dispositivos y demás pero decían me parece que no vamos a aterrizar y rápidamente ha convergido todo perfectamente con la experiencia que tiene y fantástico bueno tengo una pregunta relativamente concreta por curiosidad en el ejemplo que has puesto que hacíais la segmentación digamos para por canales HSV para determinar si había enfermedad o no en la planta lo planteabais como un problema de clasificación binario y que porcentaje o no o específicamente el reto era identificar no solo si la planta estaba enferma sino el tipo de potencial enfermedad que podía tener y que porcentajes de clasificación teníais en ese caso por curiosidad solo por saber como como vais y luego ya te comento otra cosa y ya brevemente perfecto bueno muchísimas gracias Sergio por tu atención y por tus palabras agradezco muchísimo tu crítica muy constructiva y la recibo con mucho agrado por supuesto y con respecto a la pregunta que me haces la clasificación no era binaria la clasificación en esas tres clases ¿vale? era binaria en el sentido de que si era de la clase sana pues era sana y si era de cualquiera de las dos era enferma pero nosotros una de las cosas que quisimos destacar en el artículo en este trabajo era precisamente la capacidad que tenía la visión artificial para no solo determinar que la planta estaba enferma sino de detectar en concreto qué enfermedad tiene porque claro no todas tienen el mismo tratamiento ni mucho menos entonces si tú puedes identificar en concreto qué enfermedad tiene por lo tanto era precisamente una clasificación en tres clases con respecto a los valores en concreto ahí más pillados no me acuerdo no me acuerdo no bueno era eso seguro que está en el paper y se puede ver no era no era no era muy bajo era yo creo bastante bastante notable diría vale vale perfecto no bueno y simplemente porque como como decía Paco tenemos que saltar muy breve a la otra reunión bueno resaltar que ha señalado para mí una cosa que me parece que es fundamental que a nivel de instituto en general y doctorando si doctorados tengamos todos presente el tema de la transferencia a la industria me parece que es el núcleo hacia donde debemos ir en este campo es brutal brutal y hablo como como subdirector de toda la parte del plan estratégico del instituto y demás la cantidad de propuestas que nos vamos a ir encontrando porque ya sabemos de la necesidad que hay en el área de este tipo de aplicaciones y que realmente todo aquel que quiera sumarse aquí va a tener garantía de proyectos realmente innovadores y de hacer transferencias y por contestar a ese reto que tú planteabas a nivel industrial con las agricultores y además me parece que nos toca hacer por un lado un poco de evangelización en el sentido de realmente creernos las capacidades de lo que tenemos por delante y de apostar por eso y que los primeros que tenemos que estar convencidos de la potencialidad de todo esto somos nosotros mismos y luego me parece que has dado en el clavo también con otra línea fundamental la agricultura de hace 5 o 10 años no va a tener absolutamente nada que ver desde el punto de vista de la sostenibilidad con la que vamos a tener a partir de ya entonces todo el que se sepa ver eso y se sume al carro de eso estoy convencidísimo de que para ver fondos a nivel europeo y a modo de ayuda de subirte a ese carro por un lado y después realmente va a tener resultados a corto plazo de ese cambio de mentalidad por decirlo de una forma entonces me parece en ese sentido fundamental estas tres cosas o estos tres mensajes que has dado y bueno a partir de ahí animarte a seguir con esta línea que me parece realmente apasionante por todo lo que se puede hacer en general y en particular que estamos lo has dicho muy bien al principio estamos en la región que estamos ya me están avisando de que me tengo Sergio no te oímos me parece bueno pues muchas gracias destaco una sola una sola cosa destaco muchísimo lo que has comentado y ya te dejo es precisamente el evangelizar el creer en lo que publicamos y lo que desarrollamos que no todo no siempre es así hay que creer y tenemos que ser nosotros los primeros en apostar por eso me parece muy importante desde luego muchas gracias gracias Sergio Paco Chávez hola buenas tardes buenas bueno pues yo soy Paco Chávez os hablo desde Extremadura porque a través de Pedro Castillo me llegó información sobre sobre la reunión me ha parecido muy interesante más que nada porque nosotros también trabajamos Paco Paco disculpa que te interrumpa encantad hola 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 envíame después envíame después el email y te incluimos en la lista de invitados para que esté en la lista de invitados de los seminarios a partir de ahora ah vale de acuerdo no te preocupes yo te lo envío Paco así recibes los seminarios futuros ya a partir del verano bueno nos queda una divulgación lo recibe directamente encantado de saludarte algún día hablamos venga igualmente igualmente Paco porque no he querido interrumpir cuando hemos empezado porque estaba siempre ahí hablando y tal no voy a interrumpir tampoco voy a interrumpir al ponente digo porque no es cuestión aunque con Paco conocemos a Oscar también creo que es por ahí o no estoy viendo en el chat y nada deciros que desde aquí Extremadura pues estamos trabajando también en esta línea en concreto yo estoy trabajando en agricultura llevo ya varios años y llevamos un par de proyectos en el tema de agricultura nosotros trabajamos aquí con ciruelas hemos trabajado también con la parte de RGB y con la parte intermestral igual y bueno yo coincido contigo en El Salvador bueno primero darte a Maramona por el trabajo que has hecho me parece muy interesante aquí nosotros no nos hemos aplicado la uva pero uva también tenemos como para exportar aproximadamente porque tenemos muchísima uva sobre todo la parte nuestra de tierra de barro una uva y un vino bastante bueno y bueno que digo coincido contigo con el tema de los datos que son esenciales nosotros hemos hecho muchas pruebas y hemos visto que si alimentas a los sistemas con buenos datos pues tendrás buenos datos y si los alimentas con datos vagos pues evidentemente el sistema no es un oráculo no hace no hace maravilla pero una de las cosas que a medida que ibas avanzando la presentación iba viendo y cada vez digo bueno pues la pregunta se la tengo que hacer la pregunta se la tengo que hacer luego has hecho una parte al final que es que cuando estás ruido con los agricultores nosotros aquí los agricultores que tenemos son agricultores pequeños bueno hay ganas de la tribu digital pero son agricultores pequeños y el agricultor te preguntaba que cuánto me va a costar y que cuánto beneficio le voy a ganar a todo esto y aplicar todas estas técnicas todas estas técnicas que estamos aplicando y que aplique con cámaras hiperespectrales que son carísimas un agricultor evidentemente esto no se lo puede esto no se lo puede permitir es imposible que se lo pueda permitir y mi pregunta es si habéis probado algo o habéis probado a incorporar sistemas más cotidianos para el agricultor sistemas que el agricultor los lleve en la mano o sistemas en los cuales el agricultor no tenga que desembolsar bien es cierto que no nos vamos a ir a imagen hiperespectral no vamos a tener esa información pero bueno nosotros desde aquí si tenemos cosas hechas con dispositivos móviles directamente y entonces ese dispositivo si lo tiene el agricultor y ahí el agricultor ya nos va a preguntar que cuánto me va a costar porque el dispositivo lo lleva en su bolsillo no sé si vosotros habéis hecho algo con eso tenéis previsto etcétera muchas gracias Paco por tu intervención y por tus preguntas me parece muy interesante en concreto yo no he desarrollado nada específico pero si en mi grupo de investigación mi antiguo grupo de investigación allí en La Rioja se han desarrollado aplicaciones móviles para precisamente haciéndole una foto al racimo hacer un conteo de la uva que hay la ventaja efectivamente de lo que tú has dicho es que esa tecnología ya está ya la tenemos lo único que utilizamos la cámara o el móvil como un medio para obtener imagen y luego ese procesamiento se puede hacer en la misma aplicación o se puede mandar a un servidor para obtener resultados tenemos dos aplicaciones desarrolladas desde el grupo artículos por supuesto han salido algunos pero en concreto yo no he trabajado directamente con ese tipo no ha sido mi área puede ser interesante muchísimo muchísimo hay cámaras FLIR para móviles que te cuestan 300 euros o hay incluso móviles que te dan ya una cámara térmica es una línea que por supuesto hay que explorar también tecnologías más baratas que no tengan tanta potencialidad quizás o sí o sí que si se desarrolla con ingenio puede ser que tiene muy buenos resultados me parece una línea que también no hay que abandonar ni muchísimo menos aquí hay que diferenciar tal y como creo que tú has apuntado muy bien ha sido entre aquella tecnología que se tenga que utilizar masivamente por grandes empresas o por alguna alguna empresa que se tiene que directamente a invertir en cámara espectral en personal y hacer negocios con otra empresa y también hacer aplicaciones para agricultores mucho más pequeños mucho más individuales que puedan sacar provecho de toda esta tecnología yo creo que eso no hay que abandonarlo ni muchísimo menos sobre todo porque ahora se está barato mucho los móviles cámaras de mucha calidad y procesamiento rápido y barato que pueden dar muy buenos resultados pues nosotros aquí animaros a que sigáis en la línea de hombre en la línea de 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 investigación y las grandes investigaciones que se pueden hacer con este tipo de cámaras pero sobre todo también a la hora de bajar al agricultor el agricultor un agricultor medio un nuevo agricultor es más proclina ya no como decía Sergio un nuevo agricultor ya no hay que evangelizarlo porque el nuevo agricultor ya tiene las nuevas tecnologías y sabe de qué va pero un agricultor ya un poquito más antiguo un agricultor más antiguo es complicado le cuentas historias de este tipo y te dicen que de qué le estás hablando nosotros bueno igual que vosotros nosotros aquí tenemos el contacto con el campo vamos es nuestro o sea que hay un poco de calor para hacer ahí en este tipo bueno ahora estamos muy bien ahora estamos a 30 grados este año todavía no hemos avanzado pero cuando levantemos tenemos calor también aquí como para como para toda esperantera bueno nada el martes y que sigáis por por esta línea y nada felicitarte de nuevo por el trabajo que me parece un trabajo muy interesante lo iré siguiendo nosotros aquí hacemos más o menos lo mismo lo hemos hecho con ciruela nosotros estamos haciendo con ciruela y ahora vamos a pasar a ahora tenemos un nuevo proyecto con miguera con miguera y sobre todo con el regadío miguera lo que le quieras es un un cultivo el 99% de ese can y bueno se están incorporando técnicas de riego riego inteligente y tal y estamos trabajando en esa línea también o sea aquí estamos también para lo que quieras y nada a los que conozco por aquí de Granada y tal un abrazo a todos y a ver si nos vemos pronto la pandemia nos deja vernos pronto muchas gracias Paco y saltamos a Oscar yo pediría eso en brevedad las preguntas y en las respuestas bueno muy rápido además va en la misma línea primero felicidades Salvador a mí también me ha gustado muchísimo las charlas además incluso el toque es extranjero que no tenemos aquí la costumbre de quién soy de dónde vengo qué es lo que hago o sea que ha quedado muy bien muy completo y muy divulgativo y yo te iba a preguntar exactamente en la misma línea de Sergio de Paco Chávez la situación en la que tú hiciste la tesis porque he visto pues claro me he aprovechado yo ya había tirado de tu Google Scholar cuando me escribiste en su momento y he estado mirando ahora a tu director de tesis y todo y son gente del área entonces la situación y tienes la experiencia que has intentado te iba a preguntar por la transferencia por el estado concreto de la transferencia desde allí de la Universidad de La Rioja del proyecto del grupo y tal porque has dado la experiencia de oye hemos intentado con los agricultores nos protestan tal y cual nos dicen la situación y es lo más complicado y lo has planteado muy bien entonces allí lo que se ha hecho ha sido con dispositivos sostenidos de un proyecto concreto habéis conseguido una subvención hay alguna instalación o ha sido o sea en qué TRL está todo lo que nos has contado ¿no? y qué posibilidad le ves tú de verdad de sacarlo a la calle muchas gracias Oscar un placer estar aquí hablar contigo pues la verdad es que ha sido proyectos de muy diversa naturaleza muchos de ellos han sido proyectos clásicos de investigación de financiación europea y nacional pero también ha habido muchas financiaciones y muchas tecnologías que se han comprado a través de proyectos SOTRI con las empresas y que han funcionado bastante y bastante bien el estado en el que está está bastante verde bajo mi opinión pero creo que desde nuestro desde nuestro lado estamos dando algunos pasos cada vez más grandes hacia una transferencia mucho más directa estamos valorando incluso la posibilidad de poder ofrecer servicios de este tipo de hacer perdón hacer desarrollo mucho más aplicativo e incluso que le sirvan directamente a la empresa está verde pero me parece que podemos enfocarlo que podemos orientarlo o que ya incluso se está orientando hacia una parte bastante más bastante más aplicativa pero no voy a ser autocrítico y como muchas otras situaciones nos falta dar un buen paso para la transferencia estamos muy en la ciencia y poco en la realidad Muchísimas gracias y mucho ánimo Gracias 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 Oscar Dani Dani ¿Tienes el micrófono? Vale Sí Empiezo Pues felicidades por estar aquí y por la charla la verdad es que ha sido muy interesante sobre todo lleva mucho la atención cuando aplicamos además tenemos industrias interesantes como es la agricultura y otras industrias que es decir vamos a llevarnos esta área de investigación a la calle que se adapta yo un poco las preguntas que tenía pensado me las pisa un poco porque claro yo la pregunta también por dispositivos que fuesen menos onerosos que fuesen más fácil de aplicación y también te quería bueno tengo una duda que surgió en una transparencia que tú enseñaste enseñaste una transparencia que se te veía que había una como longitud de onda que tenía como dos partes una parte que dependía de la estructura de la hoja y otra parte que dependía un poco como del nivel de hidratación que tuviese correcto estoy compartiendo creo que es yo creo que estaba antes pero vamos que no te falta cuando tú viste esto es que me entró la duda al final no me quedó claro distinguiste o sea sacaste distintos componentes de la longitud de onda los juntaste o analizaste cada una por separado pues me parece muy buena pregunta precisamente la espectroscopía se basa en un análisis o en una consecuencia indirecta de cómo la materia ha afectado al espectro o sea sabemos que estas son las bandas de absorción de agua sabemos que el agua afecta en ciertas partes del espectro electromagnético la composición donde está presente el carbono absorbe en cierta longitud de onda el nitrógeno etcétera etcétera pero nosotros nos hacemos un análisis pormenorizado de eso nosotros lo que hacemos es capturar el espectro completo y esa huella indirecta que haya dejado el componente que queramos nosotros discernir que los algoritmos sean capaces de extraerlo entonces no vamos a una longitud de especie hombre obviamente para cada aplicación concreta te tienes que tirar para un rango de nanómetros para un rango de longitud de onda específico el infrarrojo cercano el infrarrojo medio por ejemplo para cantidad de azúcar o de antociano es muy importante el rango visible porque depende también mucho de lo tinta que esté la uva o no pero lo que nosotros hacemos es a partir del espectro completo y de su preprocesamiento y de su modelado que los algoritmos saquen la información que ellos quieran sacar esto luego tendrá en el futuro yo creo que debería de orientarse a saber cuál ha sido esa longitud de onda o esa combinación que más información han aportado y al revés hacer una regresión primero analizar los espectros completos y luego acudir a aquella longitud de onda que tú consideras que hayas analizado que sean más específicas para o bien hacer análisis solo ahí o hacer desarrollo de de sensores más baratos que solo tengan en cuenta aquella longitud de onda que más información aporte pero hasta ahora lo que se suele trabajar como ya digo es con el espectro a lo grueso dejar que los algoritmos saquen toda la información posible vale claro es que cuando tú lo comentaste y por ejemplo si estabas hablando del nivel de necesidad de agua o el nivel de lo que te estaba diciendo o el nivel de dulzor o de azúcar o identificar a la hora de identificar lo que sería el tipo de planta y pues ya sería otro enfoque totalmente distinto claro es que quizá lo debas haber comentado pero la espectroscopía no es tan precisa como pueda parecer va muy a lo grueso a donde hay enlaces de carbono enlaces de nitrógeno etcétera etcétera pero moléculas más complejas no son capaces de de capturarlas por lo tanto ya digo por eso lo que hacemos es capturar la huella indirecta de lo que estamos intentando analizar o predecir de forma indirecta cómo ha quedado esa huella en la señal espectral vale sí que no tengo yo experiencia en eso de una herramienta me parece interesante otro tema existe bueno ya esto es una curiosidad muy curiosidad porque estoy pensando bueno viendo cómo podría utilizar TENEC inteligencia artificial otro tipo de campo que no es estático vale que no es agricultura que es estática es simplemente porque ha usado los dispositivos te pregunto este tipo de dispositivos por ejemplo los de las temperaturas y demás influye mucho si se mueve o sea tú ahora mismo tú estás yo he visto que evidentemente la planta está fija y estás con el aparático que realmente tiene una línea en línea recta pero es muy sensible este tipo de aparato a cuanto más caro es más te puede mover yo creo que es una buena una buena regla vale vale a ver si un aparato tiene baja tasa de refresco de adquisición etcétera es muy sensible a este tipo de movimientos menos resolución tienes que pararte más hacer la captura etcétera pero cuanto más te desembolse ya hay tecnologías muy buenas que permiten hacer capturas mucho más rápidas por ejemplo la cámara de pie extra lo bueno que tienes realmente es una sola dimensión espacial pero que tú al moverte al arrastrarlo estás haciendo la captura bidimensional si tienes una cámara con una buena tasa de refresco o tienes muy buena iluminación que te permite acelerar un poco más el obturador para que sea más rápido vas a poder capturar muy bien ahora si tienes un día nublado con menos iluminación encima en la cara oculta la cara que no le está dando el sol pues tienes que bajar un poco la tasa de refresco y levantar el pie del acelerador es moderadamente sensible puede serlo pero se basa al final se trata de eso de pasar de lo estático al movimiento por supuesto y hay tecnologías que eso pero vale que desembolsar un dinero vale muchas gracias me parece muy interesante de nuevo la aplicación bueno pasamos a la última pregunta última última de Guillermo Guillermo muchas gracias bueno salvador muchas gracias primero por la charla ha estado muy interesante aparte bueno creo que ha sido más accesible para todos no estuviésemos no más relacionados con la temática yo quería hacer un par de preguntas aparte relacionadas con las imágenes hiperespectrales que estamos mencionando porque mi pregunta es ahora mismo es decir cuando te refieres a que trabajáis únicamente con la información espacial utilizáis únicamente las imágenes blanco y negro y después la hiperespectral la trabajáis como un solo dato es decir como una es porque las imágenes perpetrarias que estás captando no tienen información por píxel o porque las agrupáis por computabilidad porque por hay una respuesta difícil es una muy buena pregunta y hay una respuesta difícil realmente la tecnología te permite combinarlo todo tú tienes tu imagen de tu racimo y sabes que en cada píxel además se analiza se analiza lo ves en el software le pintas le pinchas y te sale el espectro completo y luego en el país o donde sea tú tienes ¿por qué lo hacemos así? pues porque al final por ejemplo para un racimo completo nosotros tenemos una medida química una sola medida química del promedio de todas entonces pues lo que se suele hacer es coger todos los píxeles que pertenecen a ese a ese racimo promediarlos el espectro de todos ellos promediarlos y asociarlos con ese único valor químico para encontrar esa correlación imagino lo que estáis buscando exactamente eso es el tratamiento clásico que se ha hecho pero la tecnología ya permite ya permite o tiene el potencial de que la combinación espacial con el espectral se haga y no solo sea promediar todo sino incorporar a los espectros de la parte de arriba pues esa información espacial con respecto a los de abajo intentar de alguna manera amalgamar esos dos esos dos aspectos del hiperespectral para porque quizá el espectro de arriba tenga que tener menos importancia que el espectro de abajo por cuestiones estructurales o cuestiones de la propia planta o del propio fruto de lo que sea y eso a la hora de procesar de forma clásica el hiperespectral eso se está perdiendo tú lo juntas todo lo promedio y para adelante por eso creo que está en ciertas medidas desaprovechadas la parte del hiperespectral y creo que no se me ocurre ahora mismo de forma directa cómo pero habría que ingeniarse de alguna manera para que eso se tenga en cuenta claro iba un poco por ahí mi línea porque ¿cuántas longitudes cuántas muestras hacéis en el espectro de cuántas longitudes de onda se miden por cada valor por ejemplo la cámara hiperespectral que hemos estado utilizando son 300 desde 400 nanómetros a 1000 nanómetros vale y en este tipo de problemas ¿con cuántos datos contáis? es decir porque están muestradas las químicas precisamente ah vale pues por ejemplo en lo que son los análisis químicos los análisis de referencia tener ya 100 de muestras es una maravilla muchas veces menos de 100 es posible tener menos de 100 porque son caras etcétera a lo mejor una PCR o una PCR y te puede costar 50 o 60 euros claro estaba pensando porque bueno perdón no bueno lo que estaba pensando es decir porque como tú me has dicho efectivamente las imágenes muchas veces se utilizan imágenes hiperespectrales y lo que hace en el final no es trabajar con el espectrograma completo sino que es superposición de áreas en distintas distintas formas emulando un poco cómo funciona es decir tú puedes al final convertir el espectro visible puedes convertirlo a RGB con la superposición de áreas entonces bueno buscar esas áreas a lo mejor que correlaciones o que mejor información real es resumirlo y al final es decir nada te prohíbe trabajar con 600 canales o 300 canales en una convolución no es decir en una operación convolucional en Dillen de alguna manera habría que pararse analizar cómo se podría hacer pero pero por qué promediar todo el espectro de un hombre se promedia todo el espectro de un racimo para correlacionarlo con el valor que tienes pero por qué no utilizarlos todos de forma ingeniosa para tener mejor información la primera aplicación es decir la primera aproximación trivial puede ser únicamente una operación convolucional sobre cada una de tamaño tantos píxeles por tantos píxeles por los 300 canales pasa que el problema bueno el problema es la explosión combinatoria de tener tan pocos datos y tener tantas opciones y tantos parámetros que son claro por eso habría que yo creo que es un buen reto yo creo que es un buen reto desde el punto de vista más de tratamiento de datos con respecto a la hiperespección me parece que sí perfecto pues nada muchas gracias Salvador es muy interesante a ti muchísimas gracias muchas gracias Guille pues bueno yo creo que ya el momento para finalizar hemos tenido una buena sesión de preguntas y sobre todo gracias Salvador por tu tiempo por tu dedicación y por tu buena fe en la exposición de tu línea de investigación que bueno por lo menos para mí no lo sabía que había aplicación de inteligencia artificial de agricultura pero no no el desarrollo como que bien tú has expuesto y que como ha dicho Oscar como ha dicho Sergio esto tiene una infinidad de aplicaciones de transferencia tecnológica bestial y más en una región agrícola como la nuestra y bueno tú y yo que dañimos de Jaén pues que más si esto que aplica a los viñedos se puede aplicar a la oliva lo hemos intentado hubo ahí un callejón sin salida pero no me rindo yo con la oliva hay que intentar lo que seguro que se saca que se saca algo y ahí sí tienes parte de clase y transferencia tecnológica grande pues bueno muchas gracias a todos con esto deciros que terminamos los seminarios la primera temporada del seminario ya empezaremos haciendo una segunda temporada y bueno solamente deciros que la semana que viene es lo que sí tenemos una sesión de los seminarios Adalo Velas espero que no me equivoco la semana si no me equivoco es la semana que viene 12 de julio vale que Oscar pues no seguramente no pues bueno sin más desearos feliz verano a los que nos vean y que descanséis que recarga fila que viene el curso que viene con más trabajo con más ilusión y con seguramente más oportunidades un abrazo a todos muchísimas gracias un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo